Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Reunimos hoy a dos mujeres que están unidas por la escritura, Isabel Coiset y Laura Ferrero, que juntas han firmado el guión de la última película de Isabel, titulada Un amor, y que es la adaptación de una novela de Sara Mesa, que tenemos aquí por si acaso tenemos que recurrir a ella. En fin, no voy a presentar a Isabel Coiset, es una cineasta de largo recorrido, casi seguro que conocéis... Largo recorrido quiere decir vieja. Pues vivan las viejas. Casi seguro que todos vosotros conocéis al menos parte de su filmografía y un poco también de su personalidad, que ha ido llegando a nosotros a lo largo de los años a través de los medios de comunicación. Pero bueno, como todos los datos de sus películas, documentales, libros, artículos, premios, todo eso está disponible en un clic en Google. Yo quería, en vez de enumerar todo eso, y todo eso que es un impresionante currículum, pues quería pasar a la acción y aprovechar esta hora para aprovecharla al máximo posible. La conversación, solo decir que le encantan los campos de girasoles... Tú me corriges si le digo algo mal, por favor. Te corregiré, tú no te preocupes. Los campos de girasoles, perderse por una carretera secundaria, un queso negro hecho con ceniza y limón, el vino, los mercados, Japón, probar cosas nuevas y compartirlas. No soporta los tejidos que pinchan, la arpillera, la lana, todo eso. He procurado venir con seda para ti. Gracias. No le gusta la palabra sinergia, ni la palabra empoderar. Tampoco le gusta la energía que desperdiciamos las mujeres en estar guapas y delgadas. Y cierta fobia a la alfombra roja y al fotocall. Es una persona muy sensible, que eso luego hablaremos ventajas e inconvenientes. Duda mucho y también se atreve a molestar. Su objetivo es que dejen de preguntarle por el hecho de hacer cine y ser mujer. Espero que lo consigamos algún día, Isabel. Laura Ferrero es, como decía, escritora, quizá menos conocida, sobre todo por su juventud, pero ha tenido un éxito fulgurante en el ámbito de la narrativa. La verdad que ha sido una estrella que ha salido. Es periodista y editora. Ha compaginado su trabajo para diversas editoriales y medios con la escritura. Su caso es llamativo. Supongo que también lo sabéis porque ella se autoditó un libro en internet y tuvo muchísimo éxito y Alfaguara se fijó en ella y ya publicas con Alfaguara. Y aquí está con sus novelas que el amor después del amor, la gente no existe, los astronautas. Tengo menos información sobre tus gustos personales. He podido investigar menos. Eres más secreta todavía. Pero también creo que eres una mujer sensible y que se emociona al menos mucho con una canción de Batiato. Yo te doy datos. Le gustan mucho las patatas fritas y el vino blanco es lo que más le gusta. Exactamente. Bueno, bienvenido. Ya lo sabéis, si la queréis invitar. Hay otra mujer entre nosotras que es el Nexo de Unión, que es la escritora Sara Mesa, que es autora de esta novela, Un amor. Y la verdad es que leyendo el libro entiendo muy bien, Isabel, por qué te sentiste tan atraída por esta novela, tanto como para hacer una película. Yo lo veo eso. Luego, si quieres, lo analizamos un poco más. Pero, ¿cómo surge este flechazo de Un amor? Hoy me han tenido como un día así como rico en entrevistas absurdas. No, la tuya no, ¿eh? La tuya guay. La tuya guay. No, pero me han dicho una cosa como tremenda, ¿no? Laura, que tú también la conoces. O sea, me han dicho, no, claro, como... Bueno, claro, Sara Mesa y tú no sois mujeres fáciles. Y claro, yo he dicho, pues, hombre, fácil, fácil. Hombre, yo no soy tan fácil como Laura que con unas patatas fritas y un vino blanco ya la tenéis. Pero no lo sé, no quiere ser fácil, quiere ser difícil. Yo considero que Sara es una gran autora. La admiro mucho, la admiramos mucho las dos, Laura y yo. Y el libro me pareció realmente como, bueno, yo empecé a ver una película cuando lo leí. Y justamente era un momento en el que yo no buscaba hacer una adaptación literaria y menos de una novela que, bueno, es verdad que en el momento que la leí, pues, quizá no era el boom que luego fue, pero una novela que primero es de un escritor que admiro, con lo cual ya ahí es una espada de Damocles y luego los lectores de la novela se han hecho su película, con lo cual ya tienes como dos ahí, dos handicaps que cuando tú escribes un guión propio, pues, no los tienes. Pero como yo me tiro a las piscinas sin preguntar y sin saber si están llenas o vacías, pues, pensé que era una película que era una historia que podía contarse con ideas fílmicas, y una de las primeras cosas que hablamos con Laura es, bueno, que ella sabe que yo soy una gran amante de la voz en off, vamos a tener voz en off y, claro, el desafío es escribir este guión que todo pasa en la cabeza de una mujer sin voz en off, que todo lo que mostremos, todos los sonidos, toda la música, el silencio, la sensación de esa casa que se va derrumbando, esa lluvia que va perforando la casa, pues, el espectador la sintiera, ¿no? Y eso es lo que, yo creo que lo, mira, hemos conseguido, ¿verdad, Laura? Yo creo que sí. ¿Cómo llegas a Laura Ferrero que firma el guión? Pues que es vecina. ¡Ah! No, pero esa historia te la cuento yo porque es muy bonita, hace poco la escribí porque me apetecía y mira, ya que estamos la cuento para que sepáis un poco el tipo de persona que es Isabel Cochet. Además de mi vecina. Prepárate. No, pero Isabel y yo habíamos coincidido, vivimos muy cerca y habíamos coincidido, pues, no sé, en algún evento, lo que sea, y yo sabía que ella se había leído mis relatos. Y hace cuatro o cinco años, justo antes de empezar la pandemia, quedamos un día para desayunar y ella estaba haciendo una serie y me dijo, oye, ¿y si te atrevieras a hacer un guión? Y claro, ella fue la primera persona que me abrió la puerta a un mundo que yo no conocía, el mundo del cine. Yo soy muy cinefila, pero no sabía ni cómo se escribía un guión. Quiero decir, yo sé cómo se escribe una novela, un artículo, bueno, no sé cómo se escribe una novela, pero sé que hay un programa que se llama Word, pero yo no tenía ni la idea de cómo se escribían los guiones. Entonces, Isabel fue la persona que me dijo, Isi, ¿qué te parece? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar juntas y lo digo, y le estoy muy agradecida desde entonces. pero en realidad, ¿por qué? Vamos a ver, porque ella escribe una novela que ahora que habéis leído todos los astronautas también leeréis su primera novela porque piscinas vacías y la gente no existe, son libros de relatos, que es ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Que a mí me pareció una novela maravillosa que la compré, la recomendé y que me pareció que había algo en esa novela que ya apuntaba a un guión. Luego, es verdad que es una novela que yo creo que hay cineastas que han querido hacerla. ¿Por qué no la he hecho yo gustando, me dando la novela? Porque me parece complicadísima, la verdad. Pero ahí, en esa novela yo vi que había, que podía haber una mirada de guionista. Pero respondiendo un poco a la pregunta, pues luego ya empezamos a trabajar en varios proyectos y luego ya ella se enamoró de un amor. Yo también la había leído y la verdad que yo admiro muchísimo a Saramesa y sobre todo por algo porque Saramesa siempre me lleva a lugares incómodos. Yo entiendo, yo escribo desde, yo creo, un punto muy lejano al que escribe Saramesa y entonces a mí me fascina que alguien, por ejemplo, en un amor, a mí me costó entender a Nat. Tuve que leerla dos veces para decir, ah, vale, incluso ahora mismo hay algunos aspectos que se me siguen escapando y para mí también eso es lo que enriquece, no el texto, no terminar de entender del todo lo que ocurre, que para mí es el motor fundamental a la hora de crear, hacerte una pregunta, ir andando y probablemente yo siga sin entender del todo a Nat, pero eso es lo que me fascina. Es muy bonito que Isabel tengas una antena tan fina para conectar en direcciones generacionales tan distintas como ser muy amiga de Áñez Varda, que era una mujer mayor que tú y que a la vez tengas una antena también con los trabajos que está haciendo gente más joven y que des esta oportunidad, ¿no? Es muy enriquecedor que tengas amigos en un arco de edad distinta, que no estés cerrada aún a tu entorno. Sí, es verdad que tengo amigos de edades como muy diferentes y yo creo que es enriquecedor, pero sobre todo para mí, porque de repente es como mirar toda esta cosa de la realidad desde 50 prismas diferentes. Y es verdad que yo en mi cabeza tengo siete años, claro, así es más fácil, ¿no? Como tener amigos ¿qué retos os ha planteado más adaptar la novela a la película? ¿Qué ha sido complicado? ¿Qué cambios ha habido ahí en esa transposición a otro lenguaje? Bueno, estaba lo que comentaba Isabel al principio, el tema de la voz en off o el tema de cómo trasladas el mundo mental al cine, porque en un libro, claro, cualquier monólogo, soliloquio, pensamientos, eso lo leemos y nos llega, Pero cómo lo trasladas a la pantalla, a mí eso me inquietaba. Luego ella también, Nat, tiene un pasado que tampoco se revela del todo, pero sí explica un poco en el lugar en el que está. Entonces, yo creo que eso lo hablamos mucho, ¿no? En plan de hay que ser explícito, no se puede dejar todo a medio decir, claro, realmente, yo nunca había hecho una adaptación y entonces, claro, todo lo que queda bien no dicho en una novela no tiene por qué ser igual en la pantalla. Sí, además partimos de, es verdad que con Marisa Fernández Armenteros, que es la productora que está allí y me está mirando con ojos de rayos X, sí que teníamos un poco la idea y eso es algo que estuvimos de acuerdo que el que Nat, yo siempre la vi como a Laia Costa, ¿no? Yo tenía, pero antes de escribir el guión y antes de cualquier cosa pensaba es Laia porque es verdad que con la serie que hice con ella llegué a conocerla y me pareció una actriz extraordinaria. Entonces, es curioso porque partíamos de eso de Laia y de Jovic, del personaje de Andreas, que encima Laia podría ser la Nat de la novela, pero Jovic, el actor, Jovic Keutscherian, de hecho, no se parece absolutamente nada al personaje que Sara Mesa describe y sin embargo, mucha gente una vez visto que lo interpreta Jovic me han dicho sí, sí, yo también me lo imaginaba como Jovic, ¿no? Y de hecho, Sara ahora no se puede imaginar a otro personaje pero esa película que todos tenemos en la cabeza al leer un libro es una película también cambiante. Entonces, yo tengo mucha curiosidad por ver que la gente que ha leído la novela cómo interpreta la película, cómo mezcla el imaginario que tenía con lo que nosotros hemos creado y a ver qué pasa. Decía antes que me parecía lógico que te hayas fijado en esta historia porque contiene elementos que yo creo que son troncales en tu filmografía. Por ejemplo, la protagonista es una mujer que decide irse a vivir sola a un pueblo y eso ya levanta suspicacias en el entorno. Digamos que ella es una mujer desclasada, fuera de lugar y esto ya es sospechoso, ¿no? Ya una mujer que vive sola frente al mundo. Sí, es una mujer que, de hecho, lo primero que siempre le preguntan es, tú vas, que se preguntan tres personas, has venido a vivir aquí sola, que esto a los hombres nos lo preguntan. Es verdad que Nat sí que es un personaje que está, yo diría que a caballo entre dos guiones, dos películas mías que es La vida secreta de las palabras, la Sara Polly, Hannah, en esa película y la Florence Green de la librería, ¿no? Yo creo que que hay algo de las dos, ¿no? Hay algo de aislamiento, de una inocencia que te hace muy vulnerable a cualquier agresión, microagresión, cualquier tipo de roce de los demás y sí que lo que pasa es que la cabra tira al monte si es que yo quiero hacer una comedia, una cosa así como pues estas de los trenes que hace Leo Harlem, ¿no? Como de familias, ¿no? Una familia feliz que todos hagan bien. No te lo crees ni tú. No te sale. Pero claro, yo leo esto y digo, esto, venga, va, que es como todo mal, pues así. Pero además es muy interesante porque antes incluso de leer Un Amor yo te había escuchado a ti que tenías como esa idea en la cabeza, esa frase que decías tú siempre pueblo chico, infierno grande, como que tenía, como te ibas fijando en determinadas series, buscabas, ¿no? Y de repente, ¿no? Y a veces siento que Un Amor llegó porque tú tenías también que contar esa historia. Sí, que es un poco una, bueno, que es la historia de la librería de otra manera, ¿no? Pero es verdad esa cosa de alguien que, bueno, tampoco es que ya vaya con unas expectativas enormes a este lugar, ¿no? Pero sí que va como, bueno, pues pensando, bueno, mi vida va a ser mejor, ¿no? Tú decías lo de Desclasada. Desclasada, yo creo que en la película está muy, bueno, y en la novela está muy claro que ella se ha ido a vivir allí porque el trabajo de las traductoras pues es cada vez más precario cada vez trabajan con plazos más cortos, menos dinero, más presión, Google Translator y otras chats están quitándole mucho trabajo a las traductoras. Otro asunto que tocas en serio y que también está en la esfera de tus intereses porque esta idealización del campo realmente responde a la precariedad laboral que toca el nervio del mundo de la cultura directamente, ¿no? Sí, claro. Y no solo, claro. Ella va a vivir a un lugar porque hay, cuidado, hay una casa donde ella paga un alquiler bajo, evidentemente lo paga en negro, con lo cual no tiene ningún derecho a pedirle nada a su casero y eso sí que es muy, no sé, para mí esta era muy importante, ¿no? Yo siempre me pregunto y creo que Laura también se lo pregunta esa cosa de los personajes de las películas y de las novelas ¿de qué viven? Exactamente. ¿De qué viven, no? Pero en general no solo en las películas sino afuera y sobre todo cuando viven de la cultura. Esto nos lo preguntamos mucho, ¿no? Exacto. Pero este autor realmente ¿de qué vive? Porque vende tres libros. ¿Cómo vive y cómo lleva esos trajes? Exactamente. Esto. ¿Por qué no cierran el coche cuando se van? Exactamente. Bueno, el amor, otro tema también que recorre tu trabajo, tú también, también lo tocas, es el título de la novela, de la película. ¿Cómo es este amor? Porque, claro, tú has sondeado muchos tipos de amor diferentes y también es una idea que evoluciona con el tiempo, ¿no, Isabel? Para ti misma y para ti. Bueno, esto es una película sobre el amor, es una película de amor pero no es una película romántica y eso es una cosa que yo insisto mucho porque el otro día en Roma pues vino a ver la película un productor de grandes películas románticas, un productor clásico y yo le dije a ver, Roberto, cuidado que esto no es anónimo veneciano que ya tiene un cáncer y ellos dos pues se reencuentran antes de que ella se muera y suena la música. Digo, esto no va por ahí, ¿eh? Él fue el productor de esta película y claro, el pobre dijo, no, no te preocupes y lo entiendo, lo entiendo. Vio la película y se quedó como cinco minutos en la puta que ha clavado, creo que no me lo ha perdonado pero es que yo creo que el título es irónico, ¿no? De todas maneras, es lo que te iba a decir, yo creo que el título de un amor, o sea, para mí está en las antípodas de hablar del amor de alguna manera y quizás sí del deseo, ¿no? Y de lo que hacemos cuando nos dejamos arrastrar por el deseo pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención que se llame un amor, yo creo que nos está haciendo un guiño como todo el tiempo. Es un tipo de amor, ¿no? Quizás es el que entra a través del sexo que es la base de la relación. ¿Cómo representar este deseo femenino? ¿Desde dónde? Porque por fin ya hay muchas mujeres hablando del deseo femenino desde otro lugar, lejos de lo romántico, de lo más sentimental, de lo cursi y es una pareja que tiene una cosa casi animal, ¿no? Casi no hablan. Hablan poco, no hablan poco, no hablan mucho. Hay mucho, hay gruñidos, hay gruñidos. Bueno, a mí me hace mucha gracia porque cuando escribíamos el guión… Cuéntalo tú que tienes más gracia. Es maravilloso, o sea, el proceso de escribir un guión, yo siempre digo que es muy diferente que el del libro porque en el del libro está un escritor solo y no puedes pedir en plan ayuda o no puedes hacerlo a cuatro manos, básicamente. Y fue un proceso muy bonito con Isabel porque nos complementamos y, por ejemplo, Isabel es muy buena, entre otras muchas cosas, escribiendo escenas de sexo. Y hace mucho tiempo Isabel, no sé, lo intenté yo y me dijo es que eres muy mojigata. Entonces, lo que ocurría, claro, hay mucho sexo en el libro de Saramesa. Entonces, pues en las partes que iba avanzando yo, cada vez que llegaba una escena de sexo había unas mayúsculas y unas exclamaciones que ponían escena sexo, cochet, sabes, como todo tuyo. Sí. Yo creo que su próxima novela va a ser como el Kamasutra porque ya ha aprendido. Ella ya, ella ya, ella ya le ha cogido carrerilla a las escenas de sexo. Estoy aprendiendo un poco. Está en ello. Es que ahí se nota mucho que Isabel no es nada mojigata. No, no, es que no ha tenido esa educación, ha tenido la suerte de no pasar por ahí. Se nota, sí, sí. ¿Verdad? Es verdad. Sí, 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 yo no, claro, yo no, yo tengo una de las grandes suertes que he tenido que yo nunca he ido a un colegio así de monjas y que mis padres tampoco es que se preocuparan mucho de educación, pero eso fue bueno, ¿no? Porque ahora yo veo a los padres que es que se ocupan demasiado están muy preocupados con los niños y yo creo que esto también de darles de mamar tantos años no es bueno. Creo, ¿eh? Que es que salen, que es que luego no... Ojo con lo que dices, ¿eh? Bueno, tres o cuatro años, que dos, hasta el dos, dos años, hasta que le salen los dientes. Yo estoy a favor. A ver. No, 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 cuidado. Lo que sí creo que es el deber de un director y en este caso yo sabía que iba a dirigir la película, ¿no? Ser muy específico. O sea, yo sí que soy específica porque sé que luego les voy a tener que pedir a los actores cosas muy, que hagan cosas muy concretas. Entonces, me he aprendido que es mucho mejor escribir con detalle lo que vamos a ver para que los actores primero ya sepan a qué se exponen, para que cualquier cosa que haya se pregunte y se hable y ya está. Tampoco me tampoco. No os imaginéis que es una película. La vida de él. No es la vida de él para nada, ¿no? Tienes mucha experiencia rodando secuencias de sexo. Eres tú la coordinadora de intimidad. Has hecho siempre ese papel. Eres la cámara también siempre de tus películas. O sea, que estás muy cerca de los actores y describes muy bien cada plano y todo lo que tiene que entrar en el cuadro y lo que no tiene que entrar. Eso lo tienes muy controlado. ¿Dónde no te gustaría nunca caer a la hora de rodar sexo en el cine? Yo creo que ya no voy a rodar más. Mira. De escenas de sexo. Escenas de sexo. Marisa, escenas de sexo. No, yo creo que las cosas tienen que ser muy muy concretas. Yo creo que solo lo concreto motiva. O sea, creo que creo que el papel del sexo en una película tiene que estar también en función de qué queremos contar de los personajes. Como tú has dicho antes, está claro que una de las cosas que engancha a Nat es este deseo de... Es decir, ella lo que... En realidad lo que Nat quiere es provocar deseo. Eso es lo que la convierte en vulnerable. En el momento que ella cree que él ya no va a interesarse por ella en ese sentido, en su cabeza, es cuando cualquier cosa, el verle a él en una gasolinera con una chica, el hecho de saber que tuvo una mujer, todas esas cosas también rompen esa imagen que se ha hecho en su cabeza del bruto salvaje. Ella también ha creado... Es una construcción, no es la destilación del amor estendaliano, pero sí que ella en su cabeza ha creado un Andreas que no es el Andreas real porque Nat, hay un momento que le dice a él podía haber sido yo como podía haber sido otro y él le dice sabiamente, bueno, podía haber sido como yo podía haber sido otro. Y entonces, eso es algo que para mí me parecía muy importante, que hay un momento y la Zara ha reunido a estos dos personajes en un momento sus necesidades han coincidido pero eso no quiere decir que vayan a coincidir. Y entonces, yo creo que eso es una cosa también que Zara lo habla mucho, esa cosa de el gustar. Y yo lo que tú antes has dicho eso que yo he dicho del esfuerzo por estar guapo, todo esto, pero si es que todo esto es que es un coñazo, todos lo pensamos. Me encanta lo que dice Zara Mesa cuando las mujeres empezamos a percibir que perdemos el capital erótico. Tú no, Laura, tú todavía estás con la bolsa llena. Yo es que entre el capital erótico, yo prefiero el capital. Capital. La verdad, Pues sí, porque otra queja que has tenido también histórica es el tema del dinero. Has dicho, en alguna ocasión, yo tenía que haber pedido más dinero para hacer mis películas porque me habrían respetado más. Un gran presupuesto ya es como que eres un director respetable. Y tú has sido muy apañada haciendo cine. A mi edad provecta lo he aprendido y te juro que no se me va a olvidar lo de pedir más. No, es verdad, es cierto. Hay un respeto unido a estos directores que hacen películas de muchos millones y la gente lo respeta más. Da igual que la película funcione o no funcione. Esto lo he aprendido tarde. He sido muy hormiga guerrero, muy guerrillera. No es muy tarde que nunca. ¿A cuántos Peter habéis conocido? Esta caía. ¿A cuánto estás? Espera, perdona. ¿A Peter? ¿A cuánto es Peter? ¿A este tipo de hombre que te explica? A mí me fascina a Peter, la verdad. Pero me fascina a Peter interpretado por Hugo Silva. O sea, yo es un personaje que, Isabel, yo creo que es visionaria porque la primera vez a mí que me dijo Hugo Silva para Peter pensé, ni de broma. Es decir, yo no lo vi y de repente cuando ya empecé a ver los primeros montajes y así, me fascinó porque es que es ese tipo que nos hemos encontrado todas que de alguna manera, o sea, como diría, que nos sobreexplica, que es paternalista, que de alguna manera no sabes cómo pero ya te está ayudando sin que tú se lo hayas pedido. Entonces, hay un retrato de una masculinidad que al menos yo he tenido siempre muy cerca. Y es que no me lo he imaginado para nada, pero bueno, aquí hay, él hace vidrieras y hay una escena en la película que yo cada vez que la veo, bueno, cuando la veáis ya nos lo diréis, pero es que no puedo por más que reírme, es que es un tipo que se considera un artesano del color. Entonces, yo he conocido a tantos hombres que realmente se consideran eso cuando no tienen nada de eso, pero yo ya me lo he creído, ¿sabes? Entonces, me parece un personaje fascinante y que en el libro yo no pensaba que tuviera tanta volada como la que tiene realmente luego. Es una destilación realmente de todos los, pues desde los vigilantes de parkings, artistas, directores, taxistas, productores, directores de producción, artista, es mucho artista también, ¿no? Lo de, no, esto de, ¿tú poesía traduces? No, yo es que soy más de poesía que de prosa. Claro, alguien que te dice eso, que te dice que se inspira en Neruda, que tiene ahí como frase me gusta cuando callas, que es para mí el verso más nocivo de la literatura mundial. Vamos, es que ni el poeta, ni estos poetas así como poetí, bueno, estos que escriben estos libros como Mr. Wonderful, ¿no? no hay ninguna línea como me gusta cuando callas, no lo puedo soportar, pero es que, o sea, yo recuerdo en el colegio nos decían el poema este y yo ya me ponía mala. Siempre has tenido mucha sensibilidad a ese respecto, ¿no? O sea, desde niña, justiciera, feminista, ¿qué le vamos a hacer? El carácter es el destino también. Bueno, es que ese poema realmente le hemos dado valor ahora, yo me gusta cuando callas, cuando estás como ausente, claro, es que cuando de repente lo lees ya con otro prisma te empiezas a dar un poco cuenta de lo que dice, ¿no? Yo vi una pintada, me gusta cuando votas porque estás como ausente, ¿no? Que también es como cuidado con el voto. ¿Fuiste al rodaje? Sí, estuve. Voy a contar también otra historia, pero claro, en la... Lo siento, lo siento, perdón. En la anterior película de Isabel, lleva en Benidorm, pues nada, caí también, bueno, fui también al rodaje porque me apetecía muchísimo verlo y me tocó hacer de librera en la playa de Benidorm, además hablando en inglés con Timothy Spoll, que no os podéis imaginar lo nerviosa que estaba. Entonces, ya fui con la idea en un amor de... Me dijo, vas a volver a salir en una escena y además me dice, y vas a salir bailando con Hugo Silva. Entonces, yo iba con ansiedad, os podéis imaginar, como llegué al rodaje pensando, ¿me habrán preparado un modelito o algo? No, nada. De repente me dan un jersey que picaba de esas telas que le gustan a Isabel, que comentabas tú antes, y me hacen... Estaba bailando en la misma escena que Hugo Silva, pero yo ya me imaginaba bailando con él un poco... Bachata. Exacto, un poco una bachata. Entonces, nada de eso. Pero bueno, estuvimos haciendo la escena que la repetimos como cinco veces, bailando, yo estaba encantada. Iba, y luego esa escena no está en el montaje final. ¿Qué os parece? O sea... Así es la idea. Así, fue muy duro, Isabel. Sí, pero estas cosas pasan porque... Luego la gente se enfada, así es lo que yo digo, si es que cualquier cosa puede cortarse. O sea, yo creo que mi pareja todavía no me ha perdonado que también una escena que tenía en The Bookshop que tenía tres frases, la corté. Sí, claro. Es que lo hacía muy mal. Es que no... Es que él es americano y el acento inglés no hubo manera, ¿eh? Pero nos creas expectativas. Yo lo había dicho a mi familia, mi padre sabía que iba a salir con Hugo Silva. ¿Qué le digo? Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, Laura. Pero ella bailaba bien, y la escena estaba bien, pero es que no caben todas. Bueno, Marisa, la productora, yo he intentado buscar similitudes entre vosotras y también diferencias. Una diferencia que he encontrado es, por ejemplo, que Isabel hace estas cosas, aparece, rueda a su chico, una amiga, la guionista, y en el montaje es implacable y lo corta. o sea, que no quiere gustar, no va a por la película. Y creo que tú, con tu libro, Los astronautas, has tenido mucha dificultad para intentar no hacer daño a tus padres, escribir desde un lugar que no hiriera tu familia, partiendo de una historia que tiene una parte biográfica y tú ahí has sido, pues, te ha costado más, ¿no? Eso. Yo creo que uno, cuando escribe sobre la vida de los demás o cuando está inspirándose en gente que tiene voz y voto y que va a leer el libro, tienes que tener claro hasta dónde tú tienes el derecho de contar lo que los demás no quieren contar. Quiero decir que yo no sé si es lo mismo, ¿no? Cortar una escena, ¿no? Donde le puedes contar a tu chico, mira, es que no lo haces bien, aunque luego tengas una bronca, lo que sea, que realmente a mí lo que me ocurrió es que tenía que hablar con, tuve que hablar con mi familia para averiguar un poco lo que había ocurrido en mi infancia, por ejemplo. Y ahí había muchas cosas que ellos no querían que se supiera. Entonces, ahí yo me planteé ¿qué hago? Tiro adelante y realmente me cargo la confianza, me cargo, pues, el cariño, todo, yo creo que determinados libros como el que yo escribí se escriben como para acercarse y para entender. Entonces, yo sí que es verdad que decidí que me importaba más lo que pudiera pensar mi madre que que yo pudiera contar aquello, que también la ficción a veces nos sirve para llegar a la realidad de otra manera, ¿no? Entonces, para mí también fue un ejercicio muy interesante, pero es verdad que a mí, o sea, me cuesta mucho, o sea, el conflicto y hay otros escritores como Carrer, Carl Ovena, Oscar y tal, que realmente han cogido la historia de su familia y han contado lo que les ha dado la gana. Yo no dormiría tranquila. Otro tema que me parece que os une es que las dos sois muy lectoras. Sabemos que para escribir, por supuesto, para dedicarse a la literatura y al cine es imprescindible leer, ¿no? Y ya sabemos, no solo por el ensayo de Mary Bear de Mujeres y Poder, que las mujeres que leen dan miedo y las que hablan más. En ese sentido, ¿cómo lo habéis vivido vosotras? ¿Qué os ha pasado por leer y por ser listas y por hablar? Por no callaros. Bueno, Isabel, me gusta cuando callas. Sí. Pues no sé, yo no sé. Le pago un poco, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? O sea, es difícil. Mira, una de las cosas de las que hablo más en los astronautas es que yo recuerdo mucho la losa que yo tenía siempre encima cuando era niña, la de es que eres muy sensible, es que eres muy lista, es que eres... Y eso te lo dicen como diciendo te está pasando algo malo pero por algo bueno, ¿sabes? Pero en realidad te están diciendo que eres una inadaptada un poco, ¿sabes? Estás un poco aparte, quizás cuando tienes diez años no tienes que estar leyendo esto, tienes que estar jugando, ¿no? Quiero decir que yo creo que al menos yo he sufrido ese peso siempre de una sensibilidad muy mal entendida, ¿no? Porque yo he crecido siempre pensando que era culpable, culpable de ser sensible aunque realmente nadie me explicara muy bien que era ser sensible. Esto de la sensibilidad pues claro, tiene una parte muy maravillosa que a lo mejor eres capaz de percibir en un cuadro lo que otras personas no ven pero a la vez pues no sé percibes un olor con más intensidad o te hace daño un tejido ¿qué os da y qué os quita esta sensibilidad digamos un poco alta? Bueno, ahora hay este síndrome del PAS de la persona altamente sensible que es verdad yo en la Leroysta Lectura sabía un test y lo hice y soy altamente sensible pero no sé es que al final por ejemplo una de las la charla ¿la charla cómo se llama? que no me acuerdo ahora ¿quién? La charla esta nuestra lo del lugar los no lugares los lugares a medias ¿no? Los que no encontramos el lugar en el mundo está muy sobrevalorado el lugar en el mundo como lo de sentirte bien en tu piel a ver pero vamos a ver ¿quién se siente bien en su piel? Yo es que conozco una persona y media que se sienta bien en su piel unas gilipollas claro sentirte bien en tu piel es estar como súper contento que está muy bien estar contento pero hay gente que dices de verdad ¿pero en qué marmitas se han caído? Que yo no creo que todo el rato tengamos que estar pues venga jamás venga Israel venga los palestinos Yemen claro es que si nos ponemos en el mapa del horror del mundo un momento dices mal todo pero claro no se puede vivir con ese pez no puedes estar todo el rato porque además no sirve para nada que tú seas súper sensible y que te sientas como tuyos los problemas del planeta yo creo que nadie encuentra su lugar en el mundo porque no hay un lugar en el mundo la única manera que tienes de estar es pues estando un poco no mal con las cosas que tienes más cercanas intentando no dañarlas no dañar a las personas y ayudarlas en la medida en que puedas entonces eso es para mí eso sería la única manera de estar con cierta ética en el mundo pero todas estas cosas todos estos conceptos ¿no? de la mejor versión de ti mismo que no puedo con ella o sea por favor o sea todas estas cosas de las tacitas ¿no? y de que cuando tú vas a un bar vegano pues hay pues zanahorias hablando con pollos en dibujitos claro sí no si comer carne mal yo los de verdad que lo sé ¿no? lo sé pero para mí la incomodidad para mí el no encontrar el lugar para mí esa búsqueda es un motor y y ha sido un motor desde que era pequeña y creo que es un motor de muchísima más gente de lo que parece ¿no? al mismo tiempo nunca has rehuido hablar del dolor en mayúsculas porque tanto en tu trabajo en cine como el cine documental has tocado temas muy duros y muy profundos y muy serios y eres una persona implicada en muchas cosas desde el documental Último Techo Amarillo al que hiciste en chat a Sara Gebo o sea has tocado temas a la película con Candela Peña y Javier Cámara que realmente para mí fue una película las más difíciles de ver de tu trabajo para mí fue terrible para mí también por muchos motivos no has huido de representar esa parte de la vida ¿no? pero ¿sabes qué pasa? que es que a mí que yo soy una persona en la vida absolutamente cobarde y y como atemorizada entonces cuando me pongo detrás de la cámara no lo soy entonces sí que no sé yo recuerdo y soy una persona también no sé la sangre los cortecitos arrancarte las uñas aquí esta cosa o sea mal todo pero de repente pues yo he rodado es que yo he rodado cuatro partos pero es que yo he visto al niño y cesárea parto normal y yo he estado allí con la cámara y y oía el ruido de la placenta en el suelo y todo me parecía bien ¿no? la cámara como un escudo y sacaba el ojo de la cámara y me quería desmayar es un poco y me he montado en helicópteros por encima del mar del norte con las piernecitas colgando helicópteros de estos de no os imaginéis una cosa un rodaje de Spielberg no un rodaje español que vamos con helicóptero desmatado aquello que 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 yo decía bueno vale pues no pues es que el piloto el bueno no ha venido pues tenemos a este y bueno pues hay que hacerlo se va claro a mí no me hagas ir de turismo y me montes en un helicóptero porque me muero en cambio en el contexto de un rodaje puedo hablar con personas y puedo escuchar a personas que han pasado lo o sea de las cosas más horribles que yo he escuchado es también una una protección sin ella sería incapaz ni de escuchar ni de hacer ni de nada bueno y que también a veces o en la escritura o te estaba escuchando y siento que le das sentido a lo que no tiene sentido es decir no es que arreglemos nada pero a veces siento que escribiendo uno vive dos veces porque pones una suerte de distancia con lo que ya has vivido y lo entiendes no yo no pues obviamente hablamos hablabas del dolor del dolor en mayúscula o de la película de Candela Peña que a mí también la recuerdo o sea me marcó muchísimo cuando hablas de o sea realmente no vas a solucionar nada pero estás poniendo o sea estás transformando la realidad para que de alguna manera sea más inteligible y eso yo creo que es lo que se hace ¿no? a través del proceso artístico sí que podemos no podemos cambiar el mundo de verdad me encantaría cambiar el mundo soy consciente de que no va a ser así pero lo podemos explicar ¿no? y es curioso yo tenía todavía esperanza sobre cambiar el mundo porque hice un documental sobre el mar de Aral hace 17 años ya Dios mío entonces yo estaba convencida que si hacemos ese documental que era realmente tú ves la desaparición de un mar de un mar interior pero de un mar que con industria pesquera con malnearios con pues eso un mar con con profundidad ¿no? un mar que se extendía 500 kilómetros ¿no? yo pensaba teníamos imágenes de ese momento cuando el mar existía hicimos todo un recorrido esos 500 kilómetros de desierto hasta una orilla anémica del mar yo pensé ya verás esto cuando lo enseñemos el calentamiento global todo el mundo va a ser consciente ¿no? o el bar menor ¿no? sí y volví y montamos el documental y sí muy bonito que bien y tal y nada y entonces piensas pues no pues debe ser que no debe ser que hay que hacer algo más ¿no? o sea las películas los documentales están para para intentar desbrozar un poco las raíces de las cosas pero no las van a cambiar otra cosa que me ha parecido que compartís es una infancia en la que os sentíais diferentes Laura tú lo has contado en esta novela que mencionábamos los astronautas ser hija de padres separados en los 80 era una anomalía y a Isabel pues bueno la atacaban en el colegio porque era lista porque era curiosa porque sacaba buenas notas y también seguramente porque llevabas gafas ¿no? todo junto entonces las dos venís un poco de ese ahí hay una una herida también que se produce cuando eres pequeño que nos duele esas cosas que ahora se habla mucho todo esto el bullying todo eso pero es verdad que vivirlo de pequeño yo creo que todos en mayor o menor medida lo hemos vivido ¿no? Sí y sobre todo yo recuerdo mi infancia mucho como en calidad de casi te diría no sé si lees la palabra pero superviviente al final haces lo que pueda lo que lo que buenamente puedes y yo recuerdo pues yo soy hija de separados de los primeros de esos primeros matrimonios que se divorciaron en España entonces en mi en mi colegio éramos dos niños de hijos separados y en esa época no había referentes no teníamos es decir nadie sabía divorciarse el padre desaparecía tú te quedabas ahí con la madre el peso de la religión era tremendo porque yo sí que fui a un colegio religioso y era en plan pues vamos a rezar por tus padres porque viven en pecado quiero decir había muchos pesos ahí que gestionar pero yo recuerdo que ya siendo niña tú te das cuenta de que lo que tú quieres es sobrevivir y que nadie te señala o sea que te señale que no quieres ser diferente entonces yo recuerdo que mentía mucho y entonces me inventaba situaciones que no sucedían pues que mi padre no aparecía por el colegio pues yo decía es que mi padre pues vive en Houston o es que mi padre es astronauta o es que mi padre claro al final de lo que te das cuenta es que ya de niño aprendes a moldear tu relato para que nadie te señale y eso es algo que recuerdo muchísimo de mi infancia no quieres ser diferente yo creo que empecé ya a escribir ya pues siendo niña porque ya me inventaba una vida en la que yo no fuera pues la otra las dos también sois mujeres trabajadoras currantas habéis tenido que simultanear la pasión que sentíais una por escribir la otra por el cine con un trabajo que os pudierais mantener tú tuviste también suerte entraste muy pronto en publicidad y bueno suerte y talento por supuesto pero que ese sentido de clase de tener que sobrevivir económicamente lo tenéis las dos habéis vivido con ello y bueno habéis podido sacar adelante vuestros proyectos personales ¿no? yo claro soy de otra generación que Laura y claro yo creo que soy la primera de mi familia de los dos lados soy la primera persona que ha ido a la universidad o sea mi padre dejó el colegio a los 13 años porque su padre se murió y no había en ese momento no había pensiones de viudeda de la fábrica donde trabajaba mi abuelo y y la pensión de viudeda fue que mi padre entrara a trabajar a la fábrica a los 13 años ¿no? y mi madre pues vino de Salamanca a Barcelona a trabajar o sea no mi abuela no sabía la madre de mi padre no sabía leer ni escribir ¿no? yo vengo de eso y siempre lo he tenido absolutamente presente y una de las cosas cuando bueno personas por razones de su incumbencia pues me han criticado lo que más me dolía siempre era que decía esta es una pija catalana y yo pensaba pija no pija no oiga claro ¿no? entonces la gente también tiene estas ideas de que si has triunfado en el cine pues claro tus padres no sé qué pero bueno también es verdad que esa cultura del esfuerzo también está como muy muy mitificada ¿no? y esa cosa que todos no sé la gente de mi generación ha dicho de no es que a mí nadie me ha regalado nada bueno y dices bueno vale también ok a mucha gente nadie le ha regalado nada tampoco es una medalla de honor no pero Isabel hacer cine en este país cuando tú empezaste sin una red de contactos influyentes desde la cuna y sin pertenecer al mundo del cine a las familias del cine porque era un coto cerrado ¿no? quizá ahora es más poroso porque la tecnología ha abierto el campo pero en ese momento soy un puto milagro tía total soy un milagro total felicidades eso vamos por delante la obra también es un milagro de otro tipo pero es un milagro no pero sí que es verdad que siempre ha estado yo desde que empecé a escribir el tema de la precariedad claro yo terminé la universidad cuando justo entramos en este país en la crisis también a vosotros ha pillado todo todo la crisis la pandemia todo bueno y además aquí también para escribir que es decir cuesta mucho vivir de vender libros yo no vivo de vender libros a día de hoy y pienso bueno ¿qué tenemos que hacer? no tienes que simultanear tantos trabajos para realmente poder encontrar un tiempo para escribir pero bueno ahí seguimos los libros las películas bueno toda la creación humana revela pues un poco el alma de quien lo hace si la pones desde luego que es de lo que estamos hablando aquí con dos mujeres que lo hacen con más o menos capas con más o menos máscaras pero ahí se ponen en juego tus intereses tus preocupaciones obsesiones traumas y en esa oscilación entre la vida y la ficción me gustaría saber cuando os da vértigo que algo íntimo se hace público vosotras estáis en vuestra casa escribiendo un guión un relato y después del proceso de escritura ya ves el libro estrenas la película y todo el mundo accede a esa intimidad ¿cómo lo vivís vosotras eso de exponeros? Yo creo que eso es más particular en el caso de Laura porque los astronautas está parcialmente inspirada en su vida yo eso no lo he hecho yo he escrito siempre historias que evidentemente entre la trastienda y por debajo tenían que ver conmigo pero no de una manera tan acentuada como en su caso Se da ahí fíjate algo que me parece muy curioso yo los astronautas lo escribí a lo largo de muchos años y nunca supe si realmente iba a publicar o no ese libro por lo que hablábamos antes de mi familia por lo que estábamos pasando todos entonces claro de repente estás cinco años tú sola encerrada en el ordenador sin pedirle a Isabel que te escriba escenas de sexo y entonces de repente tienes que salir y entonces me está ocurriendo y me ha ocurrido durante la promoción de este libro que cuando me preguntan por cosas en plan aquí escribe la narradora y tú sabes que eso es real entonces me está generando como que es verdad que tú ya si no quieres hablar de algo no lo pones tan directamente pero sí que es verdad que en algunas entrevistas sales más tocado también te digo yo creo que una novela como Los astronautas la escribiré una vez en la vida porque surge de una necesidad de entender y yo tenía que hacerlo y tenía que pasar por este proceso pero como te digo ha sido un proceso tan costoso que creo que hasta aquí porque es verdad que cuesta mucho enfrentarse porque es la propia vía de uno y te están preguntando por el padre del libro pero es que es tu padre igual tu padre está ahí en la primera fila o te está escuchando en la radio entonces a mí me ha generado como bueno sí cierto estrés pero Isabel no te dejo escabullirte porque la ficción es bueno una herramienta de primera división para hablar de la realidad y de tu propia vida ¿no? Bueno yo pienso que Nat y yo soy una mezcla de Nat y de Florence menos de Hanna de Hanna la Hanna de la vida secreta de las palabras no ya me gustaría que un hombre me hubiera dicho aprender a nadar pero por eso lo escribí porque y ya en mi cabeza ya es como que lo he vivido pero sí que es verdad que Nat también de soltar frustraciones ¿no? y de cosas como decías una vez pues aquí no hay una ventana pues la hago es la maravilla del cine es lo bonito es lo bonito ya lo decía Orson Welles es el tren eléctrico más caro y más fascinante del mundo pero pero sí yo me identifico absolutamente con Nat yo he sido Nat en muchos momentos de mi vida y también he sido Florence y me han pasado literalmente las cosas que les han pasado a ellas que ahora quizá no lo soy bueno no sé las cosas quedan ¿no? y de una manera subterránea a veces sí que sí que siento que soy todavía Florence y que voy a abrir una librería y que a alguien no le va a hacer ninguna gracia y que me voy a un pueblo y que de una manera ingenua quiero que pues no sé quiero caer bien y que que me quiera todo el mundo que me quiera el perro que me quiera la familia de enfrente pero pero es verdad asumido ¿no? porque con ese librito de no le puedes gustar a todo el mundo ahí ya ¿no? no te va a querer todo el mundo ¿no? pero vamos a ver todos los autores decimos eso incluso algunos dicen claramente que ellos les da igual pero todos queremos que caer bien y gustar es así está en tu está en el ADN yo creo que de la población general lo que pasa es que de admitir pues con la experiencia que esto no va a ocurrir y tenerlo ya también muy asimilado pues sí ya lo he asimilado ¿estás curtida? estoy curtida aunque de repente también el curtimiento a veces de repente la piel se pone fina un día ¿no? y entonces todo te afecta sí pero te afecta ¿qué le vamos a hacer? claro no me iba a meter no me iba a meter en un charco fatal que luego luego ella me riñe no, no lo voy a hacer esto que hablábamos antes de esa incomodidad que todos hemos percibido en ti pues en la alfombra roja en los premios es que es un coñazo es que vamos a todo eso te horroriza te horroriza pero ¿sabes lo que me horroriza? la comodidad en la alfombra roja me horroriza esta gente que posa como si fuera una cosa normal y natural cuando pero ¿qué sentido tiene estar allí para fotógrafos y que te pregunten de quién es el bolso que a mí me dan ganas de decir pues de quién va a ser mío o sea es una cosa es que no puedo ahora ayer por ejemplo que me dieron un premio de estos bueno de una revista femenina y tal claro me han enviado todas las fotos hoy y tengo una cara como de perro abandonado en todas las fotos que es como digo no hay alguna como no todas son así digo bueno pues vale pero claro es que es una situación como completamente anómala es que anómala que todos lo tomamos como algo anormal pero es que ¿qué hay de normal allí? no y ahora mira para acá Isabel y tal y tú que encima claro con las gafas el cristal las focos hola no ves muy bien las personas que fotografían es que es una locura muy mal una parte del cine también una parte de lo mediático que ahora también parece que se ha dado un poco la vuelta y eso es más importante que el propio cine ¿no? y la forma roja al final todo está llena de influencers ¿no? sí cuando estuvimos en el festival de San Sebastián con un amor yo decía pero y estas mujeres o sea estas mujeres estos escotes que me parecen bien todo bien pero estas mujeres estas personas hacen cine o algo ¿no? porque no es que son influencers ¿no? bueno pues nada pues chicas qué suerte oye y esto que hablábamos de antes del cuerpo de la aceptación del cuerpo de no someternos siempre a esta tiranía ¿cómo podemos hacer para envejecer con tranquilidad las mujeres? por favor deberíamos abrir queremos abrir el debate ideas para envejecer no sé con calma pues aprender a amar la bomba ¿no? no sé es que pero ahí tenemos que ser nosotras o sea tenemos que decir pues oye chica pues es lo que hay ¿no? no sé pero no también es verdad que yo y me reconozco que a veces he sido muy crítica pues eso con mujeres que se ponen cosas pero si es que yo no estoy en contra de hacerse cosas pero es que quedan peor es lo que yo veo porque si quedaran bien dices oye pues no sé ahorras pero yo veo que hay algo en ese esfuerzo también por no envejecer hay algo en esa desesperación que no es bonito y no va a ser sexy nunca ¿no? o sea ver una mujer de estas con la cora ya un poco rara ¿no? o estas chicas de 20 y algo que ya es una cara que dices ¿esto cómo lo encuadro? porque cuidado la cámara es muy cabrona y la cámara sabe y yo he tenido delante personas que dices ¿qué? y viene el director de foto y te dice ¿pero cómo lo iluminamos esto? porque es que es que esa ceja ya no ya no es humana ya ya está en un lugar que la luz es que según le pongamos la luz va a parecer marciana ¿no? pues no sé se pierde la referencia con lo original ¿no? en esa escalada de bueno y los filtros ahora de todas las redes sociales ¿no? ahora hay mucha gente que llama al cirujano con ella con el filtro quiere parecerse al filtro o sea es que me parece absurdo y ya que yo ya quiero hacerme todo con ese filtro claro dices madre mía esto es pero esto está bien mira yo no veo el filtro ¿qué quieres que te diga? porque te ahorras un dinero ¿no? ahí sabe no tienes que pasar por el quirófano ni que te pinchen ni nada luego te ven en persona claro pero si es esto ya pero como ya la gente tampoco se ve en persona ya todos por whatsapp pues que mal si ahora todo el mundo incluida la gente de mi generación están follando por whatsapp que esto también o sea logísticamente es complicado sí ¿cómo lo hace? a distancia no bueno no con la cámara pero ahí Isabel y yo lo hablamos muchas veces sí lo comentamos ¿cómo haces? no tienes tantas manos o sea perdón oye pero así claro claro pero así o sea pero gente mayor ¿eh? no te creas tú que no, no y dices guau ¿no? sí pues los filtros son baratos oye la librería fue la última película que estrenaste que todos íbamos todavía a las salas de cine a partir de ahí hemos entrado en otro mundo y tú te has adaptado has hecho una serie para Netflix una película para Netflix Elisa y Marcela una serie para HBO o sea que parece que eres capaz de surfear todo lo que pase y tú vas a seguir contando historias y haciendo cine que yo soy muy tozuda soy tozuda yo a ver sí pero a mí lo que me gusta o sea vamos a ver o sea yo mi abuela era taquillera de un cine eso parece de película que mi abuela sea taquillera del cine Texas que lo van a volver a abrir creo claro no es lo mismo ¿no? o sea Un amor es una película además que nos hemos currado la fotografía muchísimo el sonido todos los sonidos hay algo en los sonidos además que yo creo que toca acompaña mucho la peripecia de Nat entonces es una película que está concebida para el cine desde todos los puntos de vista entonces claro yo ya sé que al final la gente la verá pues sí pero bueno esto lo quería yo decir para que el día 10 de noviembre pues la gente vayan a las salas es importante el primer fin de semana más vale más vale pedir que no robar o sea que os pido que vayáis con vuestras familias que lo hagáis también por Laura porque es una joven guionista que está que si va bien la película pues igual me sale algo podrá seguir escribiendo pero de verdad la película se disfruta mucho más en una sala es como es como estar allí pero en general no tenéis la sensación que es que es otra experiencia cuando tú ves una película en tu casa o cuando la ves en el cine o sea hay que estrenar una película en una plataforma con las interrupciones el que te llama el teléfono claro en el cine es como esa experiencia totalmente envolvente tú estás ahí yo intentaba hacer yo que sé una película de tres horas que ahora mismo se están haciendo con películas más grandes esta no dura tres horas no, no, no son dos horitas que estás siempre habló de cenar bien no, pero que solo intentas hacerlo en casa y es imposible o sea, quiere decir que para mí son dos experiencias completamente distintas pero bueno Food y Love en la serie que has hecho para HBO en realidad es como una gran película y además es que ahí has hecho de productora guionista directora te has encargado de la música otra cosa que tenéis en común hablemos de la música que a los dos nos importa muchísimo mucho mucho no hay banda sonora muchas películas canciones te has dejado dinerales en comprar los derechos para canciones sí, sí Food y Love fue te derruinaste venga de canciones pero pero tenía sentido me parecía que enriquece un poco también y acompaña muy bien la aventura de estos dos personajes y y bueno yo no estoy desde luego no estoy yo estoy en contra de las fórmulas eso sí que estoy en contra me parece vamos yo he trabajado una vez para Netflix una vez para HBO que ahora la serie se está pasando en Sky Showtime pero pero de repente esta cosa de historia de amor de adolescentes y es que hay 17 y primero ya les ponen los de Netflix ya les ponen esto que es como todo igual los carteles las tipos la actitud de los personajes en los carteles ya es que todo parece lo mismo y yo estoy en contra de esa cosa de ahora pues todo como rollo novela negra vamos a adaptar a todas las autoras de novela negra españolas pero es que todas parecen lo mismo y eso eso sí que evidentemente la gente las ve y por eso las plataformas también abundan en esa demanda de ese tipo de cosas pero igual no sé también hay otras plataformas donde se está dando otro tipo de contenido como es movie o mes filming que también es muy interesante lo que hacen y yo creo que ese ser antifórmula también también hay un público para eso hombre durante muchos años has estado muy sola en las secciones oficiales de los festivales que no soy la pequeña que no soy la pequeña cerillera no pero muy sola como mujer haciendo películas lo que hemos dicho que no íbamos a hablar pero ahora esto está cambiando Laura es un ejemplo de otras mujeres jóvenes ya cortamos que entra en el cine y que hemos entrado en un periodo nuevo ¿cómo estás viendo el panorama? y ya con esto cerramos pues yo lo estoy viendo muy bien creo que creo que es verdad que hay muchísimas voces jóvenes de mujeres directoras que están contando pues eso esa realidad desde otro punto de vista y con otra mirada pero hasta que hasta que no nos den porque tú sabes que yo las palabras les tengo ¿no? la vida secreta de las palabras para mí empoderamiento no es una palabra con una vida secreta para mí es una palabra que no sé realmente lo que dice porque yo lo que quiero es poder y poder es dinero y entonces hasta que no nos den dinero esto no va a ser realmente un panorama igualitario o sea esta cosa de la igualdad tal no puede ser que todos los presupuestos juntos de todas las películas incluida la mía que hemos hecho las mujeres este año en el cine español así es verdad han ganado premios funcionarán a nivel crítico y todo eso pero que solamente una película de un señor cueste lo que todas las películas juntar esto no puede ser esto a mí me parece obsceno entonces cuando consigamos también cometer los mismos errores que los directores hombres con esos presupuestos yo no digo que un presupuesto grande dé lugar a una buena película lo que sí digo es que te permite al menos algún día algún día cometer un error ¿no? sí y tener tiempo pero pero bueno pero todo guay nos vamos queremos dinero señores y señoras queremos dinero venga gracias muchas gracias un placer aplausos Gracias.